Nero que quiero morir, dame veneno Ya te prefiero la muerte que me digo Digo dame veneno Nero que quiero morir, dame veneno Ya te prefiero la muerte que me digo Digo dame veneno Nero que quiero morir, dame veneno Y hermano, dame un favor, dame ese litro de veneno No quiero vivir más encerrado estando enfermo Quiero que ellos no me puedan ver, sentir, percibir No puedes ser tú, largo de aquí Soy un extra cuarenta, un amargao Necesitado un poco de motivación, estando preparado ¿Cuántas veces no se tiene lo que quiere? ¿Cuántos tienen lo que pueden y no quieren? Sin querer suelen tener lo que no suelen He vivido lo que mucho, llorado como todo Odia como ninguno, enamora mujeres con poco No es voz y de sobrado Pero ninguna mereció tanto la pena como un buen relato Y hago bases que son como oír voces detrás de uno Encerrado en el coco como poco en un flash inoportuno Tienes miedo, yo siento frío En el corazón estaca, saca la frase del rock de Juan Inaca Ya te contaré historias, tú a mí milongas Yo soy de caña, Ronnie Rattu, de Lely, Kelly, Scully, Comba Vete a jugar a escondida a ver si te asustas Si no te encuentran, no por lo bien que juegas porque no te buscan Así que mírate el careto Todo lo que suelto por la boca es puto veneno Después de tanto sigo siendo mejor que tú Y entérate de una puta B2 es un dueto Y 3 ya puedes ser crew Lulo por la calle siempre ciego y sin freno Soy el portador del germen si el rap es el veneno El virus corre por el aire y entra de lleno O entre cascos y altavoces se contagia sin remedio No hay vacunas, no, que te salve de esta serie En serio, acércate a mi vera y... Caras enferma, vivo rodeado de bolifolios y no duermo Unos piensan que estoy loco y otros demasiado cuerco Se ponen mascarilla, no se libran ni con eso Ellos me llaman MC, ellas simplemente cerdo Vivo en cuarentena delante de mi cuaderno Y como un perro callejero, antes que ladrar muerdo Soy la enfermedad que ataca un patio de colegios En los parques, en los bares, a los grandes, a pequeños A los que juegan al basquet y a los que se hartan a leños Ética para galgos, suena tremendo Nuestra mierda engancha más que cualquier droga, es cierto Hago esto de corazón, no por un tanto por ciento Por eso no hago bachanga y solo digo lo que siento No hay elecas e inmunitas que prevenga de mis textos Papis, recuerdan a sus ancestros Y su tío escucha rap y pinta diestro y siniestro Además viste de ancho y se va de conciertos Dame veneno antes que hacerme vivir sin esto Soy el veneno letal, mal de todo ser humano Forrado y de pasta y pagano con el resto de sus hermanos Tienen de todo pero no aprecian nada de lo que tienen Pero quieren tener todo lo que no tienen Se creen los amos del mundo que todo se puede comprar Con Mastercard, veneno abierto en el caviar De sus caderines, fiestas de alta marroco Al altar del señor a rezar Y profecía barata y alto en Sandy Lo podemos clasificar como Expediente X Disfrutan en la nieve con sus frutas esquís Veneno subierto en el suelo Y congelo el trampolín Al fin uno menos Pim, pan, pin El gran y se destroza Llora su esposa Su hijo con polito rosa Dos alitas, dos antenas Y otra mariposa que desco un cabullo Vuela alto hasta que el veneno con su sangre fluyó Despullo la ilusión de hacer que el mundo sea suyo De veneno cargado hacia tu cara Va mi puño, un puño, un bolígrafo Cuya tinta es veneno negro Me alegro de saber que te joderan los pimpanos No lo subo un ferro Desintegro tu cerebro Te intrigo y me integro Fáciles de mente que se sigan como el trigo Soy el veneno que aniquila tu prepotencia Y de tu muerte seré el testigo Fáciles de mente que se sigan como el trigo Fáciles de mente que se sigan como el trigo Gracias por ver el video.